Walt Disney Company es una de aquellas compañías icónicas que en este momento han sido una de las que más profundas caídas han presentado en el valor de cotización de sus acciones. Hace apenas algunos meses Walt Disney cotizaba al nivel de 153 dólares por acción y en los niveles mínimos de cotización durante esta crisis del coronavirus llegó a cotizar a niveles de 79 dólares y 89 dólares ahora mismo está a 96 dólares. La gran pregunta es esta tendencia bajista para Walt Disney ha finalizado ya ha pasado lo peor es una oportunidad de inversión o por el contrario esto nos podría mostrar una figura de continuación bajista y profundizar en el actual movimiento bajista. A estas preguntas intentaremos responder a continuación y recuerda que este análisis que vamos a realizar este marco conceptual que vamos a intentar ejecutar es extrapolable al análisis de cualquier otro valor así que presta mucha atención. Hola que tal los saludo les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de youtube invertir aprendiendo. El día de hoy vamos a analizar un valor que a mí personalmente me interesa y son las acciones de Walt Disney Company. Unas acciones que he llegado a comprar en dos oportunidades y que en las dos oportunidades me he podido beneficiar en el salto en el precio de sus acciones de hecho en la primera vez que compré Walt Disney fue justo creo que a niveles de 91 dólares después de eso ella dio un salto hasta los 98 99 dólares si mal no recuerdo un buen beneficio y después se volvió se pudo volver a recomprar a niveles de 85 86 dólares yo no es que cuente esto para hacerme para verme como una persona muy lista muy inteligente lo que ocurre es que yo me he quebrado tres veces y tuve la fortuna de estar durante la crisis financiera del año 2008 entonces querámoslo o no cuando hemos vivido otras crisis bursátiles más o menos es más fácil tomarle el pulso al mercado y en ese sentido intentar identificar de una mejor manera cuál es el timing para realizar estas operaciones que son arriesgadas porque son operaciones de compra durante una tendencia que es claramente bajista a continuación te intentaré explicar por qué tomamos ese tipo de decisiones pero también qué es cuál es el escenario más probable a continuación para la walt disney company si nosotros calculamos por ejemplo el tamaño de la caída para esta compañía desde sus máximos previos y hasta sus mínimos alcanzados por esta crisis del coronavirus nos encontraremos que esta caída es del 48 por ciento una caída bastante interesante para una compañía que es de altísima calidad fundamental y que es una de las grandes blue chips dentro del mercado bursátil americano pero también deberíamos calcular el tamaño que llegó a tener su repunte en bolsa desde los mínimos de 79 80 dólares hasta los máximos de 107 dólares en este caso el repunte fue del 35 por ciento es un repunte bastante interesante pero ahora mismo creo que aquí me excedí un poquito porque el repunte fue hasta hasta aquí este repunte fue del 33 por ciento pero ahora no estaría de más calcular el tamaño en términos porcentuales la magnitud del retroceso o la magnitud de la toma de beneficios y en ese sentido ya vamos en una toma de beneficios del 11 por ciento o cercana al 11 por ciento pero qué es lo que sigue para walt disney company viendo el gráfico observando lo que estoy observando ahora mismo la tendencia principal continúa siendo claramente bajista los precios siguen teniendo ese sesgo observen que si yo observen este dibujo que yo estoy haciendo estoy intentando retratar el movimiento alcista y ahora otra vez retroceso esta figura es una figura de continuación bajista desde mi punto de vista lo que nos está mostrando walt disney es una figura de continuación bajista pero entonces mejoremos un poco el análisis y en ese sentido yo lo que haría es dibujar una línea recta yo siempre he creído que el análisis debe ser muy simple es ser muy simple para poder tomar decisiones rápidamente y tener las cosas muy claras en nuestra cabeza esta sería la línea de soporte y el nivel crítico para walt disney será este nivel de 93 dólares desde mi punto de vista parece bastante probable que los precios sigan buscando profundidad hasta los 93 dólares y que llegados a este punto nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente lo primero que 93 dólares es un nivel de soporte clave y es soporte clave desde el punto de vista de este soporte horizontal que acabo de dibujar pero también desde el punto de vista de este soporte no digamos vertical pero sí con con tendencia alcista que que he dibujado observen que justo aquí es el nivel clave si los precios de walt disney company definitivamente buscan profundidad porque la situación en este caso con el coronavirus se agrava y para el mercado o el mercado comienza a descontar que es un fenómeno que se prolongará en el tiempo es decir que la mayoría de los ciudadanos tendrá que permanecer en cuarentena y que por lo tanto la mayoría de las economías globales tendrán que permanecer cerradas sin producir sin vender sin facturar y sin hacer nada esto significará primero que estamos en una debacle económica pero que esta debacle económica se extenderá en el tiempo entonces si este si el mercado empieza a descontar este tipo de escenarios que es el catastrófico entonces seguramente romperá por aquí debajo y buscará profundidad hasta los 79 dólares llegados a los 80 o 79 dólares esto ya sería un soporte clave prácticamente un soporte de vida o muerte y si lo rompe ya tendríamos que irnos por ejemplo para mirar tendríamos que mirar un poco más de largo plazo si nosotros observamos este gráfico con con una visión de más largo plazo nos podríamos dar cuenta rápidamente y primero es fácil darse cuenta la magnitud del movimiento bajista actual es decir en 20 días borras la cotización construida desde el año 2016 incluso tenemos cotizaciones del año 2014 es muy potente lo que acaba de ocurrir en los mercados y lo que sigue ocurriendo en los mercados pero esto nos da pie para entender y esto es importantísimo observen observen lo fácil o lo fluido que podría ser un movimiento bajista desde los niveles actuales esto podría buscar profundidad hasta el infinito y más allá y esto que estoy comentando con walt disney company es extrapolable al resto de valores en el dato de desempleo en los estados unidos el jobless claims salió el jueves y fueron 3.4 3.2 millones de solicitudes por desempleo el dato anterior para ponerlo en contexto fue de 282 280 mil solicitudes por desempleo los cálculos dicen que el próximo dato de jobless saldrá por entre 14 y 18 millones de solicitudes por desempleo nunca los estados unidos han visto un fenómeno como éste desde la guerra de secesión desde la guerra civil americana nunca se había visto una debacle económica como ésta entonces y los cálculos por ejemplo de los cálculos que que nos ha mostrado morgan stanley el escenario el peor escenario es un escenario en el cual entre 30 y 50 millones de norteamericanos pierden el empleo y esto ocurre en norteamérica pero ocurrirá en el resto del mundo si estos escenarios se materializan pues lógicamente tendremos todos los drivers necesarios para que los precios busquen profundidad entonces tendremos que estar muy atentos ya sea ya tenemos el dinero porque un rescate combinado de 6 trillones de dólares en los estados unidos pero es que sin vacuna y sin tratamiento las fábricas no se podrán poner otra vez en marcha a menos que se quieran matar a millones de personas infectadas de coronavirus la única solución a todo esto es una vacuna y es un tratamiento y creo que es ese tipo de noticias sobre las que tenemos que prestar muchísima atención este era el análisis que quería realizar acerca de walt disney company la síntesis es que parece bastante probable que sea una figura de continuación bajista y que su próximo objetivo sea el nivel de 80 dólares habrá que revisar los soportes tal como los calculamos anteriormente y pues nada recuerda que para las personas que me lo han preguntado o que me preguntan por la membresía gold hay personas que me han dicho ángelo tengo esta cantidad de dinero como nos podríamos sentar tú y yo y buscar las oportunidades que más me convendrían a mí como inversionista la única forma es haciéndote socio gold así nos podríamos sentar ten podríamos tener sesiones donde yo te podría conocer valorar tu perfil de riesgo valorar tu situación actual tus expectativas y de esta forma buscar las mejores oportunidades en bolsa para ti y también buscar el mejor timing para ti para que le puedas encontrar o para que puedas obtener el mayor beneficio de este movimiento bajista que es histórico si alguien se quiere hacer socio gold dejo un enlace aquí debajo es un servicio que pronto llegará a su final porque ya nos estamos quedando sin espacio en la agenda y es un servicio personalizado entonces si te quieres hacer socio gold lo debes hacer muy pronto dejo un link con los detalles te hace socio gold y nos comenzamos a ver para mirar las oportunidades bien muchas gracias a todos por la paciencia y por la atención nos vemos en un próximo capítulo de invertir aprendiendo hasta pronto